Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Te pediría a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejano Echo de un ding con campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola